Hola chicas, y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar, ¿se les fue el color tus jeans nuevos? Échales esto y mira cómo recuperarán su color de fábrica. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. A todos aunque sea una vez nos ha pasado una situación de emergencia, lo peor es cuando vamos a buscar una prenda para vestirnos para la ocasión resulta que la ropa está rasgada o en condiciones poco favorables, por ello la única opción que nos queda es tirarla. Pero no todos piensan del mismo modo, dependiendo del tipo de ropa o calzado que estemos hablando existen varias soluciones, claro está que esta idea solo nos llega a la cabeza si hablamos de nuestras cosas preferidas, por ello queremos darte algunos consejos que te ayudaran ante una situación similar. Pelusa en la ropa, si este es el caso la solución es muy fácil, solo ocupas retirar el velcro de una vieja chaqueta o de una maleta que ya no se esté utilizando y con ella la tarea de retirar las indeseadas pelusas se resolverá de manera muy sencilla. Revive las toallas de cocina, todos sabemos la gran utilidad que les damos a estas, pero como sabemos nada dura para siempre, en este caso podemos hacer una excepción con tan solo un poco de sal en cada litro de agua y dejarlas al menos 3 días en remojo. Revitalizar la ropa, lo que más odiamos es que nuestra ropa favorita pierda su color, si queremos evitar que suceda solo ocupamos un poco de sal y media taza de vinagre combinado con el detergente al lavar. Suavizar la ropa, en caso de que nuestro suavizador determine, solo ocupas una pequeña cantidad de acondicionador para el pelo, el resultado te dejará sin palabras. Mancha en el bolso de piel, toda mujer cuida su bolso como a su propia vida, por ello siempre está reluciente, en caso de manchas con un poco de algodón remojado con vinagre blanco y frotando despacio en el área quedará como nuevo. Botas de cuero, sabemos lo complicadas que son cuando de limpiarla se trata, para una tarea sencilla con un poco de vinagre en agua tibia el problema se resolverá prácticamente solo. Rasguños en los zapatos de cuero, todo caballero sabe lo delicado de esta situación pero la solución está en aplicar pegamento en el área afectada, luego presionar con un paño limpio por 5 minutos y cuando se confirme que esté bien pintarlo hasta quedar como nuevo. Botines arañados, este consejo es sencillo para cualquier mujer, utilizando algo de barniz y dejándolo secar se resolverá, luego pulirlo con sera y quedará como el primer día. Ropa apestosa, la solución está en buscar una bolsa selladora y meterla en el congelador de un día para otro, luego lavarla como de costumbre y listo, cuando veas el resultado no dudarás. Mancha de sangre, estas son las más difíciles incluso con un detergente fuerte suelen permanecer igual, la solución es simple, una cucharada de sal, amoníaco o alcohol resolverá tu problema de una vez y por todas. Detén las infecciones e inflamación de la próstata tomando la infusión de esta planta. Zapatos de charol, una emergencia y tus zapatos están sucios? Limpiador de cristales y un paño es la solución a tu problema. Zapatos de gamuza, este es uno de los problemas más comunes para las mujeres, pero la solución está en sus manos ya que con la lima que utilizan para sus manos podrán resolver dicho inconveniente rápidamente. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden. Comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense. Fuente de video social y dot com, dot com.